Buenos días. Es un gusto y una oportunidad su comparecencia ante esta comisión, cuyo cometido es promover y extender los derechos de las niñas y niños. Y para conseguirlo contamos, como no, con su colaboración y conocimiento. Actualmente el porcentaje del PIB que España dedica a la infancia es de 9,4 y nosotros, Unidos Podemos, hacemos nuestra la demanda de la plataforma de infancia de que este porcentaje alcance al menos la media europea, que se cifra entre el 2,3%. Para terminar, las necesidades de recursos que nos serían de ayuda, si usted pudiera estimar cuántos menores en el Estado español podrían ser candidatos y candidatas a su sistema de acogida, o dicho de otra forma, a qué porcentaje de los menores bajo tutela de las Administraciones atiendan actualmente en aldeas infantiles. Nuestra intención es que los trabajos de esta comisión se traduzcan en políticas de Estado consolidadas. Para ello necesitamos también cuantificar las necesidades y ponerle números, ponerle un precio a ese sufrimiento que afecta a una parte de nuestra población más joven. Alias Infanterias trabaja en el ámbito de la acogida, diciendo la buena y custodia de menores en necesidad acogida. Desde su experiencia, ¿en qué cifra estimarían los recursos que ustedes necesitarían para cubrir el 100% de la demanda de menores en necesidad acogida? Por otra parte, más allá de la polémica que en Oviedo en Asturias ha generado y rodea el premio Príncipe-Princesa de Asturias. Estamos muy contentos, evidentemente, de cualquier mención que se dé a organizaciones que trabajan los derechos de la infancia y siempre va a ser motivo de alegría el reconocimiento y publicidad a las labores de promoción y por ello celebramos el papel protagónico que ahora mismo tiene aldeas infantiles y que goza de cierta capacidad, de cierto protagonismo en los medios. Por eso también les quería preguntar, porque ustedes fueron parte del Observatorio de la Infancia y tenemos entendido que no se reúne desde hace casi año y medio, desde el 13 de noviembre del 2015, lo cual nos preocupa. Hace un mes formulamos algunas preguntas al Gobierno para establecer cómo va a ser posible que pueda funcionar y cumplir sus objetivos para que fue creado con la falta de presupuesto de que dispone y queríamos preguntarle de su conocimiento y experiencia por sus sugerencias para mejorar el funcionamiento del Observatorio y, igualmente, nos gustaría conocer si las tuviera sus propuestas para la actuación de dicho Observatorio de la Infancia. También ha hablado en su comparecencia de diferencias entre comunidades autonómicas. Nos gustaría pedirle que compartiera con nosotras y nosotros la identificación de las buenas prácticas en estas comunidades autonómicas, tanto en el ámbito legislativo como en planes de acción. Seguro que usted nos puede dar algunos ejemplos que nos permitan ampliar los trabajos de la Comisión y establecer políticas futuras. Muchas gracias por estar aquí. Un placer.